Hola que tal, VIP Guest, fieles y seguidores de YouTube y queridos amigos que necesitan del Facebook, gracias por estar aquí en esta ocasión vamos a hablar de como calibrar una bujía, porque se dice te dice, no las muevas, no las calibres, ya están calibradas y no es cierto, no, 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 no es verdad, no es cierto para eso tienen su herramienta para eso están las herramientas, para usarlas aquí por ejemplo, estoy checando con el calibrador y les voy a decir, vamos a hacer esto, y bien por lo pronto, todos aquellos que están viendo este video por primera vez, y no se han suscrito que esperan, totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada, así que aprovechen, YouTube es free así que, aprovechen aquí está la calibración para este motor si me preguntan por la calibración de los carros les voy a decir, busquen especificaciones yo no soy una computadora para saber las especificaciones de cada mueble soy técnico, no rudo, arriba los rudos entonces yo lo que hago, busco la información ok ya, por si no lo sabían, ya contamos con Google para los nuevos, verdad bueno, aquí está, miren para este motor que es una troca 98 es un 3.0 el motor dice que va de 42 a 46 milésimas de pulgada es un motor 3.0 y así como esto si su carro no lo tiene hay que indagar en Google si, porque me están preguntando oiga, a como va calibrado este como ve, yo lo vi así lo vi asá ya está la información en Google hay que asegurarnos que sea para ese motor y chequen en varios no nomás se basan vayan con uno busquen uno, dos, tres y si los tres consiguen la misma calibración esa es la que van a agarrar ok porque ya me estaban preguntando ahorita por bujías de como van calibradas lo que si hay que hacer con mucho cuidado es como calibrarlas y como ponerlas y como quitarlas y como cambiar los cables eso si es más delicado ok por ejemplo esta que está calibrada ahí va debe ir a 46 máximo y 42 ahí se está pasando fíjense por qué tanto o sea que esta la voz tiene que cerrar este agujerito que ven aquí no crean que está de adorno no crean que es para llavero no crean que es para eso este agujero tiene una función sirve para calibrar las bujías ok y esto que está aquí de ladito que si empieza más chiquito más grandote delgadito y si va haciendo más grueso esta pieza eso es tampoco sirve para que lo abras así o sea que tengan mucho cuidado hay que se vuelve a usar el calibrador ese agujerito sirve para esto miren ahí les va tú lo pones aquí entonces tú con una mano agarra la bujía y con otra agarras este y la vas a estar abriendo si es que se requiere abrir y para cerrarlo con mucho cuidado mucho cuidado y miren su fuerza golpecitos ok golpecitos y lo cerrando despacito y tenemos que estar checando la calibración el que esté en yo le voy a poner 46 ¿por qué le voy a poner en 46 yo a lo máximo? porque estas son de platino estas aguantan mucho más que unas regulares las hay regulares baratas estas son de platino ok entonces las vamos a calibrar a la máxima calibración y eso es lo que vamos a hacer ok las que tenía son estas hay que cambiarlas entonces las estamos cambiando y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy así que si tienen preguntas en cuanto a calibración como poner las bujías ese es el tema de hoy cuando quitamos la bujía pues con mucho cuidado hay que hacer el dado que debe de ser si es 5 octavos hay que usarlo con mucho cuidado se afloja en contra de la manecera del reloj y se aprieta a favor de la manecera del reloj ahora ¿cómo se aprieta la bujía? ya que la quitamos ah otra cuando quitemos los cables quítalo con mucho cuidado el cable cuando lo quitemos este es el cable de bujía ok haz de cuenta que la vamos a agarrar de aquí si con los dedos y vamos a jalar no lo quieran jalar de acá así donde está mi mano porque lo van a echar a perder pay attention no se me duerman o sea lo jalamos de aquí con mucho cuidado como que le damos vuelta así así se escucha más o menos hasta con efectos visuales ok entonces ya que lo hayamos quitado así ahora aquí se le puede echar una crema que es para las tuercas que es para la rosca en inglés le llaman anti-side o sea es para que cuando tú le quieres volver a quitar no estén tan duras y en la puntita nomás en la puntita nomás nomás se le cuesta la puntita porque cuando se le meta se le va a ir hasta adentro la bujía no sean mal pensados ¿por qué están tan mal pensados aquí ustedes hombre no les digo le echamos aquí poquita vaselina como vaselina ok o crema dieléctrica para que resbale y pegue eso le va a servir para dos cosas pay attention este es el tip number de los número uno de Luis High Tech y aunque no lo crean es un tip muy bueno eso de echarle la puntita no tanto para que resbale esa crema dieléctrica va a ser para que haga mejor continuidad y ahí va lo bueno la humedad te protege de la humedad o sea que te va a fallar el carro menos aunque no lo crean pero bueno son nomás un tip de Luis High Tech que aquí nomás él los comparte para todos ustedes así que si tienen preguntas ya lo saben VIP Guests esos que pueden hablar conmigo en el Super Chat en vivo son los VIP Guests los que pasan así nomás ven y se van pisa y corre suscríbanse si les gustan estos videos suscríbanse y si no les gustó pues no hay ningún problema la puertota de la pantalla está muy grande así que nos vemos en un próximo video raza hispana raza latina próximamente vamos a estar en Forbo Texas así que nos vemos próximamente en otro video hasta la vista bye